Bueno, está abierta la investigación, es un compromiso que tenemos de dar a conocer lo que sucedió con la desaparición de los jóvenes de Ayotinapa. Y esta comisión de expertos presentó su informe, antes lo hicieron conmigo, me mostraron toda la información que tenía y se va a continuar con la investigación, ellos van a continuar un año más colaborando. Y se sigue haciendo la investigación sobre ese video al que haces referencia de la Marina, me lo mostraron y se dio la instrucción que se investigara a los jefes de Marina que participaron en ese operativo y ya han declarado ante la Fiscalía. ¿Cuántos son? Todos los que participaron, sobre todo el almirante responsable del operativo. No puedo decirles más, solo comentarles que está abierta la investigación y tenemos el compromiso con los padres, con las madres de los jóvenes de llegar a saber todo sobre la desaparición de los jóvenes. Y a diferencia de antes, cuando el país solo se dedicaba a aplaudirle a los anteriores presidentes, ahora no hay impunidad.